Sequía amaga al maíz mexicano, inversión en riego, clave para solventar el problema. La sequía y la modificación de los periodos de lluvia debido al cambio climático tienen en jaque la seguridad alimentaria en el país. Mientras que el consumo nacional de maíz, base de la alimentación mexicana, aumentó 41.29% entre 2012 y 2022, la producción nacional solo creció 20.31% en este mismo periodo, en tanto que la importación se disparó 81%. De acuerdo con el quinto informe de gobierno, en 2012, México produjo 22.6 millones de toneladas de maíz, cifra que, para 2022, ascendió a 26.55 millones de toneladas. En tanto a la importación de maíz, casi se duplicó, a pasar de 9.51 millones de toneladas a 17.22 millones de toneladas. Para este 2023, el gobierno tiene previsto que se produzcan 27.9 millones de toneladas del grano, meta que, debido a la escasez de lluvia, no se cumpliría. De acuerdo con la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, que estima una cosecha total de 20 millones de toneladas, lo que representa un déficit de casi 8 millones de toneladas. Para cubrir el requerimiento de este cereal, será indispensable mantener la importación desde Estados Unidos, lo que se contrapone con la decisión del gobierno federal de limitar la entrada de maíz modificado genéticamente. La sequía que se ha registrado en los últimos dos años aleja al país del objetivo explícito de lograr la autosuficiencia alimentaria, afirmó la profesora investigadora de la UAM Xochimilco. Debido a la falta de lluvias, muy probablemente se estén perdiendo cosechas de maíz en este momento, y el año pasado también se perdieron, lo que significó aumentar las importaciones. El deterioro ambiental con el cambio climático no se está cobrando la factura, destacó. Ante la emergencia, consideró que, además de los esfuerzos por incrementar la infraestructura hidráulica en el país, es necesario recuperar las fuentes de agua, mediante el cuidado de los bosques y la reforestación.